Nosotros volvemos desde la región de Valparaíso a la región metropolitana porque el expresidente Eduardo Frei proclamó a Carolina Goych como la candidata presidencial de la democracia cristiana en la Junta Nacional que se realiza todavía durante este sábado. Rodrigo Sánchez está en el Círculo Español donde se realiza esta actividad y nos tiene los detalles, Rodrigo. Hola Nicolás, muy buenas tardes. El exmandatario fue el encargado de pedir el voto de proclamación de la actual senadora por Magallanes, la senadora Carolina Goych como la nueva banderada de la democracia cristiana y la tercera dentro de la nueva mayoría para competir dentro de la carrera presidencial. Los discursos estuvieron marcados por diversos episodios de la historia de la democracia cristiana y por supuesto también el vínculo que han construido con los partidos de la izquierda. Los principales discursos fueron encabezados por el expresidente Eduardo Frei, también por el líder del sector conservador de la democracia cristiana y también ex timonel de la colectividad Gutenberg Martínez. Y también el líder de la llamada disidencia de la democracia cristiana, Víctor Torres, una representatividad bastante amplia por parte de la falange que estuvo presente en este encuentro de la Junta Nacional proclamando a la senadora Carolina Goych como el consenso dentro del partido para encabezar esta carrera presidencial. Cuando tomó la voz la senadora por Magallanes, ella hizo un repaso por cuáles serán las principales ideas, las medidas que va a impulsar en su candidatura. Por supuesto que agradeció los apoyos de los distintos sectores de la falange dentro de esta proclamación, pero hubo un momento que llamó mucho la atención, Nicolás, que fue muy similar a lo que pasó el día 22 de abril del año pasado en los funerales de Estado del expresidente Patricio Elwin. En cuanto Carolina Goych en esta ceremonia hizo un mea culpa a nombre de la clase política por los errores cometidos en un ambiente de varios cuestionamientos en relación a la clase política, principalmente por los vínculos entre el dinero y la política. Y por supuesto también las investigaciones judiciales que han enlodado el nombre de muchos políticos a lo largo de este último tiempo. Carolina Goych planteó algo muy similar, planteó que los partidos políticos, los políticos en particular son los que han fallado a la gente, planteando dentro de este discurso también un nuevo mea culpa que emitió varios aplausos, generó varios aplausos por parte de las personas que se encontraban reunidas aquí en el círculo español. Te invito a que escuchemos esas palabras de la senadora Carolina Goych dentro de este discurso que dio antes de su proclamación. Esta crisis de confianza que enfrentamos con la cara, rostro descubierto en la municipal y ese distanciamiento entre la gente y quienes estamos en política ha sido en gran medida por nuestros propios errores. Hemos sido los políticos los que hemos dejado de escuchar la voz del pueblo. Hemos sido los políticos los que a veces hemos privilegiado nuestros intereses por sobre los del bien común. Hemos sido los políticos los que hemos hecho promesas que después no se cumplen. Y hemos sido los políticos, en definitiva, los que le hemos fallado a la gente. Y en consecuencia, camaradas, no podemos esperar que las soluciones vengan de afuera. Entonces, ahí escuchábamos palabras de la senadora Carolina Goych relacionadas con un nuevo mea culpa planteado ante la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, también buscando impulsar cuál va a ser el eje principal de su candidatura. El Partido Demócrata Cristiano también ha estado golpeado por algunas investigaciones judiciales, por supuesto, y también era importante para la militancia falangista enviar este mensaje. Otro de los temas que estaba puesto sobre la mesa en esta instancia tiene que ver con la política de alianzas que debe poner más bien la democracia cristiana durante esta carrera presidencial. Muchos plantean que, debido al debate que se está dando de si la falange participa o no dentro de una primaria de la nueva mayoría, algunos postulan que la democracia cristiana incluso debería buscar alianzas con otros partidos de centro e incluso algunos partidos más de derecha. Esto fue rechazado por la senadora Carolina Goych en este discurso. Ella planteó que hay que cuidar el entendimiento histórico que ha existido entre el centro y la izquierda. Reconoció la existencia de matices, por supuesto, esto se ha evidenciado, de hecho, durante todo el transcurso de este gobierno, con la conflictiva relación que ha tenido la falange con el Partido Comunista. Y, de hecho, también un último episodio que protagonizó la ex ministra Mariana Elwin en su intento por viajar a Cuba, que finalmente no fue condenado por el rechazo a su ingreso a Cuba, no fue condenado por el Partido Comunista, sí por el resto de los partidos de la nueva mayoría, lo cual generó evidentemente también un conflicto al interior de la coalición oficialista. La senadora Carolina Goych planteó claramente que el domicilio político de la democracia cristiana es la centro izquierda, independiente que algunos planteen que debería incluso generar alianzas con la derecha. Te invito a que escuchemos también esas palabras. Que nadie se equivoque, camaradas. Aquí está la democracia cristiana, con domicilio conocido en lo político. Nuestro domicilio es la centro izquierda. Y de ahí no nos mueremos, camaradas. Que nadie se equivoque. Nosotros, nosotros no somos la derecha. Nuestro proyecto político, camaradas, es distinto. Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, fue el expresidente Eduardo Frei quien invitó a la Junta Nacional a proclamar a la senadora Carolina Goych. Esto se hizo por medio de una aclamación a viva voz, en verdad, del secretario general de la colectividad, Gonzalo Duarte, le consultó a las bases si existía alguna persona en desacuerdo con impulsar la candidatura y convertir a Carolina Goych en la banderada oficial de la democracia cristiana. Por lo cual, de manera unánime, nadie se opuso. Ella se acaba de convertir ya en la tercera nominada para participar dentro de la carrera presidencial, dentro de los partidos, por supuesto, de la nueva mayoría. El expresidente Eduardo Frei tampoco quiso referirse a una de las principales polémicas instaladas en esta Junta Nacional que tiene que ver con la definición del mecanismo para la elección del candidato presidencial de la centro izquierda. De todas formas, tuvo palabras de valoración a la figura de Carolina Goych y, por supuesto, fue el encargado de invitar a la Junta Nacional a que la aclamaran dentro de esta instancia. Te invito a que escuchemos también las palabras del expresidente Eduardo Frei. Con honor, con orgullo, con amistad y con cariño, le pido a esta Junta Nacional que proclamemos a Carolina Goych como nuestra candidata presidencial. ¿Por qué es importante el discurso que se dio durante esta jornada, Nicolás? Porque bien tenemos en mente también, como antecedente, lo que ha ocurrido en las dos últimas elecciones, donde la democracia cristiana también ha estado involucrada con candidatos presidenciales. La experiencia de la última elección, donde fue Claudio Orrego, el abanderado de la democracia cristiana, para participar dentro de una primaria de la centroizquierda, no recogió los suficientes apoyos dentro de su propio partido político. Eso fue reconocido dentro de esta instancia. También se citó el caso de Soledad Alvear. Ustedes recordarán que ella compitió, de hecho, con Michelle Bachelet cuando ella postuló para ser presidenta en su primer periodo de gobierno. Por lo cual, el mensaje principal dentro de los militantes que apoyan a Carolina Goych en esta instancia tiene que ver con que ningún militante tenga un camino propio en relación a los apoyos por una carta presidencial para competir posteriormente en la papeleta en noviembre. Algo bastante importante también que destacar con esto tiene que ver con que hoy se reconoce a Carolina Goych como la abanderada de la democracia cristiana. ¿Por qué hicieron hincapié los militantes en esto? Porque todavía no se ha definido el mecanismo. Muchos plantean que la posibilidad de que Carolina Goych llegue directamente a la papeleta en el mes de noviembre es una posibilidad totalmente viable en el caso de que de aquí al 14 de abril las colectividades que forman parte de la nueva mayoría no logren reficharse y constituirse oficialmente como partidos políticos. Esa es una de las condiciones que ha puesto la democracia cristiana para participar dentro de esta competencia en una primaria oficialista. Por supuesto que hay que recordar que la democracia cristiana también tiene su propia misión a la hora de reunir los apoyos suficientes para el refichaje. Son cerca de 10.000 los militantes que ha reconocido el CERVEL oficialmente y deben llegar a la meta de los 18.000 y constituirse en todas las regiones. Sobre los mecanismos, por supuesto, también hablaron varios militantes dentro de ellos. Por ejemplo, el diputado Víctor Torres, líder de la disidencia, quien planteó que es necesario participar en la primaria presidencial de la nueva mayoría e incluso impulsó a que sea la jornada de hoy la que decida, esta Junta Nacional que se desarrolla durante este día, la que decida si esto va a pasar o no. Los invito a que escuchemos esas palabras. Sabemos que Carolina puede encarnar perfectamente aquello y debemos ayudarla. Y eso significa entonces que salga a ser candidata con todo el partido detrás y sin temas pendientes, que ojalá podamos definir todos en esta junta. ¿Candidata a primera vuelta o una primaria? Nosotros siempre hemos planteado que nos gustaría que Carolina fuera candidata a primarias y que en el contexto de una coalición de centroizquierda, ojalá ganando esa primaria pueda llegar a noviembre entonces en representación de todos. Hablábamos de la meta de refichaje como una de las condiciones que los partidos de la nueva mayoría estén constituidos para participar dentro de esta primaria presidencial. Otra condición que también han puesto es que nadie nos pautee. ¿Por qué? Es importante poner esto sobre la mesa porque durante esta semana muchas voces, tanto de la democracia cristiana como de gobierno e incluso otros partidos políticos han planteado que la ADC debe participar en la primaria de la nueva mayoría. Una de las más importantes fue el candidato presidencial apoyado por el partido radical, el senador Alejandro Guillén, quien planteó que es conveniente que la democracia cristiana participe y de hecho planteó que si no existe una primaria presidencial de la nueva mayoría él no estaría dispuesto a seguir con su carrera presidencial. Fue el vicepresidente de la democracia cristiana el diputado Matías Walker quien contestó sobre este punto planteando que la democracia cristiana no se le pautea. Los imputados escucharon esas palabras. Carolina Gutsch no pretendemos que sea programada como precandidata sino que como candidata a la presidenta de la república y esperamos que su candidatura se enmarque dentro de una coalición de centro izquierda. Como dijo el presidente del servicio electoral hoy día no hay ningún partido con el refichaje listo como para poder inscribir un pacto de primaria. Todavía no podemos saber si podemos inscribir un pacto de primaria. Lo único que les quiero decir es que el destino de la democracia cristiana la vamos a decidir los demócratas cristianos. No necesitamos recaos ni del senador Guillén ni de nadie. Esto lo vamos a definir nosotros con un gran debate con nuestros delegados hoy día de todo el país. Palabras que también estuvieron dentro del discurso de la propia abanderada falangista ya que ella misma reconoció que la democracia cristiana no se deja presionar por ningún partido. Otro de los temas que también está puesto sobre la mesa tiene que ver con el acuerdo programático. Esa es otra de las condiciones para que la democracia cristiana participe en una potencial primaria de la nueva mayoría. De no existir este acuerdo programático la falange tendría todo el derecho de bajarse de este mecanismo. Quien habló acerca de este tema también y que impulsa la posibilidad de que la ADC participe directamente en primera vuelta fue la ex ministra de la democracia cristiana Mariana Elwin. Los invito a que escuchemos también sus palabras. De alguna manera apoya la proclamación de Carolina. se compromete con que hacer un esfuerzo porque ella le vaya muy bien y convocar a independientes pero también nosotros planteamos con mucha convicción la necesidad de ir a primera vuelta. ¿Cree que se juegue el futuro del partido? Nosotros creemos que se juegue el futuro del país no solo del partido. A mí me interesa y a los que estamos por la primera vuelta nos interesa cambiar el escenario político de Chile a un escenario que permita una alianza renovada que responda a los problemas de Chile y que tenga coherencia y un proyecto común. De hecho la ex ministra Mariana Elwin también trajo un documento firmado por varias figuras de la falange que plantea la necesidad de ir a primera vuelta entre ellos también el ex ministro Jorge Burgos. Varios ausentes dentro de esa ala más conservadora de la democracia cristiana se notaron al menos dentro de esta instancia en el círculo español. De todas formas Nicolás lo más probable según lo que se planteó en los discursos es que la definición del mecanismo quede para una nueva Junta Nacional a realizarse posterior al día 14 de abril cuando ya se sepa cuáles son los partidos dentro de la nueva mayoría que van a estar constituidos oficialmente como colectividades. Rodrigo Sánchez entonces con todo el informe bastante completo desde la Junta Nacional de la...